¿Qué tal amigos? Soy Filar, Sofía y estoy aquí en la estación San Carlos. Miren, no estoy justo en zona roja. Estoy en zona roja porque han declarado este distrito de San Juan del Brigancho en emergencia por lo que me truco rojo cada día, así que tengo miedo que falle a mi teléfono. No hay que exagerar, pero por ahí. Y les comento que en mi país nosotros tenemos este medio de transporte reciente, oficialmente desde el año 2012, porque en el año 2011 sí se iniciaron las pruebas, pero no fue hasta el 2012 que se pudo concluir los tramos, para lograr ir, por ejemplo, desde Villa de Salvador hasta Bayobar, que si fuéramos Perú tendríamos por lo menos unas 3 horas de viaje y este tren nos lleva en tan solo 51 minutos, perdón, en todo ese recorrido. El día de hoy les quiero mostrar cómo funciona esto, y les quiero contar parte de la historia de esta línea 1, que hunde, como les dije, desde Villa de Salvador hasta San Juan del Brigancho, cuándo inició, por qué tardó tanto y qué tan efectivo es. Así que acompáñenme a este recorrido. Tengo mi tarjeta y la voy a recargar en esos módulos. Desde ahí ya les voy contando cuánto está y por qué le conviene tanto a los peruanos viajar por tren. Bueno, lo que queremos es que se puedan ampliar las rutas, las líneas, que aparezca la línea 2, que es la que va a ir para Vitarre, otra que se va a ir desde Santanita hasta Callao, porque necesitamos agilizar, demorarnos menos, en ir hasta nuestros centros de trabajo de estudios. Así que, bueno, empecemos. No me había dado cuenta que mi tarjeta tenía 3 soles en cuenta de saldo, pero de todas maneras le he puesto 2 soles. Como pueden ver en la situación, me voy a morar un poquito, porque no pasé por acá, la verdad yo vivo bastante lejos de acá, pero quise hacer esta visita para mostrarles cómo es este medio de transporte en el Perú. Pero acompáñenme para seguirlas contando cómo inicia todo esto. ¡Súper, gente! Ahora nos vamos a dirigir a la segunda pista para poder tomar el interés. Vamos a ver en cuánto tiempo llevamos. Estamos ahorita en el distrito de San Juan de Luriganchi, nos vamos a ir hasta Arauca, vendría a ser Lima, el centro de Lima. Vamos a ver cuánto tiempo nos toma. Aprovecho de contarles que esta obra fue prometida por el expresidente Alan García Pérez en su primer gobierno, que fue en los años 1985 hacia el año 1990. Ahí fue que le prometió a todo el pueblo peruano poder realizar estas rutas, el tren eléctrico, el famoso tren eléctrico, cosa que no era novedad en otros países como por ejemplo Venezuela, Brasil, Argentina y hasta Chile. Y bueno, la gente pues se emocionó porque si hay algo de lo cual nosotros padecemos bastante en el Perú, es justamente el congestionamiento vehicular. Como se habrán enterado de que son de otros países de Latinoamérica, nuestro país está dentro de los sitios más caóticos con el tema del tráfico, del congestionamiento, de los accidentes vehiculares y más. No me enorgullezco, pero es verdad. Y esta promesa de tener un tren eléctrico, quiero pensar de que por fin las cocesiones, bueno, ahí están avisando sobre los... Bueno, y como les estaba contando, esta fue una promesa del presidente Alan García en el año 1986. La gente estaba muy emocionada con que se pueda concretar esta obra en el tema del congestionamiento vehicular. Ahora, sobre todo, tiempo, que es lo que más nos importa a los peruanos. Pero, lamentablemente, ahí vino, aparte de las promesas de Alan, una insostenible crisis económica, que hizo que este tipo de obras pues tuvieran que pararse momentáneamente hasta retomar unos 20 años después. Porque pasó Alberto Fujimori, pasó Toledo, para que después recién vuelva a aparecer nuestro estimado Alan García y pueda concluir su promesa. Y por eso es que en el año 2011, es que recién se vuelve a aperturar esta... Se empieza, ¿no? Se continúa con la obra, pero ya se empieza a utilizar esta línea 1. Fue en el mes de julio, creo, del año 2011, donde se utilizó un tramo que iba desde Villa de Salvador hasta Grau, que hemos llamado a Centro de Lima. Y después ya se empezó a ampliar el tramo para completar todo el recorrido completo. Que el día de hoy vamos a hacer mitad de recorrido porque nos vamos a ir desde aquí, que estamos a Juan Telo y Gancho, hasta Centro de Lima. Y bueno, quería comentarles de que nosotros hemos sido el... Casi, o no sé si será en su totalidad, el último de los países en América Latina en tener tren. Porque ya en los países que les mencioné, como Venezuela, como Chile, como Argentina, pues han sido desde el año 1913, 1974, o sea, por ahí. Y nosotros recién hasta el 2012 que pudimos utilizar nuestra línea 1. Y bueno, quería hacer provecho para todos nosotros. Lo que ahora queremos es que se puedan ampliar las rutas que salgan ya de una vez la línea 2 y la línea 3. Que son promesas desde hace un de años. Que no tarden otros 20 años. Que no tarden otros 20 años. ¿Hasta dónde vamos a ir? ¿Hasta Grau? Gamarra. ¿Grau no? Gamarra. Nos vamos hasta la estación Gamarra. A lo que sí, cada vez que va avanzando el tren, pues te avisan en las próximas estaciones. ¿Sabías que hemos sido los últimos en América Latina en tener tren? Sí. Hasta Venezuela, no más, no, Chile, Argentina. Pero los últimos serán los primeros. Están a mi caliente. Pero está más estable. Vamos a ver en cuánto tiempo llegamos a esta Grau. Ya no vamos a ir a Gamarra sin esta Grau. Son 3 y 20. Han pasado 3 minutos y estamos en la siguiente estación. Esto es los postes, ¿no? Los postes. Los postes. Estamos en los postes. 3 minutos después. Listo, acabo de bajar del tren. Nos hemos depurado exactamente 15 minutos de lo que en Combi hubiera sido una hora. Contando todo el tema del tráfico y más. Bueno, en tan solo 15 minutos estamos aquí en Grau. Como les estaba contando hace un momento, pese a que hemos sido los últimos casi en poder tener tren aquí en América Latina, pese también a que estos trenes empezaron a ser construidos en el año 1986. Pero claro, le tuvieron que meter su refuerzo para que siquiera desde el año 2011 que empezaron a funcionar tengan por lo menos unos 30 años asegurados de funcionamiento. Pese a todo eso, es un medio de transporte que sí nos ayuda muchísimo. Porque permite que podamos llegar más rápido a nuestro destino. Claro que como han podido ver en las imágenes que estoy poniendo, y no pude poner más porque ya se empezó a saturar el tren. La gente se sube, se trepa, hace lo que sea, con tal de poder tener un espacio para así llegar a su centro de estudio, centro de trabajo. Lo que queremos también es que ya la línea 2 pueda ser activada, la línea 3 también con el tiempo, que es la que va a ir desde Santanita hasta el Callao, si no me equivoco, para así ir acortando los espacios y que también nos permita poder llegar más rápido hacia nuestro centro de labores y más. Porque los que vivimos, por ejemplo, en el Cono Este, que es donde están construyendo ya hace 3 años, por lo menos, o un poquito más, están construyendo esta línea 2, pues los que vivimos ahí queremos disfrutar de cierta manera de las ventajas de poder tener tren. Como les digo, yo estoy bien alojada de mi casa. He tenido que venir hasta San Juan de Uruguay sin hacer unas temas y después me estoy yendo hasta el centro de Lima, que me está cortando bastante la distancia, pero si no, la verdad, ni usaría el tren. En cambio, si estuviera por allá, por el Condo Oeste, sí lo utilizaría. Pero eso es parte de lo que les quería mostrar, este medio de transporte que tenemos aquí en el Perú, cómo inició, cómo empezó con una promesa de un presidente que en algún momento nos llevó a una crisis económica, pero que después nos dio cierto haz de luz, terminando la construcción del mismo. Ya saben que el pasaje es un sol 50, llegan rapidito nomás a su destino y bueno, ahora sí, me traté de involucrarme con todo el tráfico de Lima, por eso con ese tráfico, por lo menos hubiera tenido unos 40 minutos o hasta una hora para llegar de lo que ha sido tan solo 15 minutos. Y si mi contenido te gusta, que es entre cultural, informativo y reclamativo, como siempre digo, no sé si exista esa palabra, pues indica que te suscribas a mi canal y que actives la campanita porque YouTube te dice cada vez que sigo un nuevo video y que no olvides seguirme en las distintas redes sociales porque con muchas fuerzas hemos llegado del 1K y queremos seguir así avanzando porque quizás que YouTube es un poquito complicado, pero aquí va montándole, haciendo lo que de verdad a uno le gusta, que es lo mejor que puedes hacer, invertir tu tiempo en hacer lo que de verdad te apasiona. Quiero aprovechar en comentarles cómo es esta estación de tren. Bueno, aquí tenemos publicidad, tenemos ascensor, tenemos algunos stands de comida rápida, como en este caso de Dunkin Donuts. Lamento decirles que no me gustan los donuts, me parecen súper dulces, pero igual aquí hay un stand de eso. Después también, a ver, ¿qué más hay? Tenemos un McDonald's, pero me parece que es más para el tema de helados, sí. Solo funciona en la venta de helados, no hay venta de hamburguesas ni nada por el estilo, pero ahí sirve para refrescarte en estas tardes tan colurosas que tenemos en Lima. ¿Qué más encontramos? Bueno, un stand de la Farma, que es una botica. Y hay otros más que están cerrados, que no sé si es por el horario, de repente abren más tarde, o es que ya no van a abrir. No sé, ahí parece que hubo un vitel y acá un zumay. ¿Qué será? Como un café, algo así. Y bueno, esto, después, más ascensores. Y estamos en el piso 2, o sea, vamos a descender al piso 1. Vamos a ver si es que ahí encontramos más stands antes de ya terminar con mi recorrido. Bueno, amigos, este fue el recorrido por el tren eléctrico, este medio de transporte aquí en mi país, en Perú. Hemos llegado desde San Juan del Urigán, ahora estamos en el centro de Lima. Como les dije, fueron tan solo 15 minutos, de por lo menos una hora, como hubiera tocado estar en el bus. Ya también les mostré cómo es la estación acá, cuánto tiempo duró la construcción de ese tren eléctrico, y las cosas que nosotros, que los peruanos, queremos, que ya se avance la línea 2, la línea 3, para aprovechar al máximo, porque de lo que más sufrimos es conducación vehicular. Espero que esta información les sirva. Como siempre les digo, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Y nos vemos en una próxima historia. ¡Chau!